...alimentación adecuada, ejercicio y prevención de sobrepeso. Y si ya empezó la diabetes, pues ser muy cuidadosos en el control de la diabetes, acudir al médico, estarnos checando frecuentemente. Tenemos los glucómetros que con un piquetito en un dedo nos permiten ver cómo está nuestra azúcar y tratar de mantenerla dentro de niveles adecuados durante las 24 horas del día. Eso nos va a ayudar mucho para prevención de complicaciones.